Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos la entrevista que el conductor de tiempo zonal, Félix Cuesta, le realizó al Intendente Municipal, Matías Rapalini. Estamos en Maipú con el Intendente Municipal, Matías Rapalini. Matías, hay varios temas importantes. El plan Hábitat, ¿qué están haciendo en este momento? Bueno, hace más o menos un mes nos empezó a llegar lo que es el desembolso del plan de Hábitat. El plan Hábitat, o como se llama Hábitat, es el mejor vivir de la comunidad de Maipú, donde van a tocar varios factores, desde cordón puneta, desde veredas, luminarias. Vamos a tener un centro, que es un nido, que es un centro cultural, que va a estar en el barrio Iñón. Vamos a tener, se va a hacer todo lo que es un trabajo con todas las plazas periféricas, donde también se le van a poner luminarias, veredas, luminarias, cestos, bancos. Y bueno, todo esto lo que va a hacer es, como el nombre lo dice, mejorar todo el ambiente de cada barrio y de cada ciudadano de Maipú. ¿Cuándo se comenzaría esto? Ya se está comenzando. Se comenzó a hacer lo que es el cordón puneta en las 50 y las 70 viviendas del barrio Villa Benelli y Barrio Unión, que es donde tocan estos dos barrios, estas dos, con una relación de casas. Y bueno, y después, a partir de ahí, bueno, también se toca lo que es el polideportivo, donde se va a hacer una cancha de hockey, donde se van a hacer dos playones para básquet. Y bueno, todas las mejoras que se pueden ir haciendo en todo lo que es la cuestión de hábitat para la comunidad de Maipú. El Intendente Santo Domingo está esperando el agua. ¿Qué pasa? El agua ya se está terminando. Faltan los últimos metros. Por suerte, la comunidad de Santo Domingo está teniendo agua. Esto es un plan que se viene realizando, lo viene realizando el SPAR. Y bueno, gracias a Dios, la mayoría de la comunidad de Santo Domingo ya tiene agua. ¿Qué se está haciendo concretamente para lograr la construcción de viviendas en Maipú y en las armas? Bien, en Maipú tenemos un plan que se llama el Plan Compartir, que van a haber 18 casas para Maipú y 2 casas para las armas. Este Plan Compartir consiste en que la provincia pone el 60% y el 40% lo pone el municipio con las personas designadas. Las personas designadas tienen que tener un terreno escriturado a su nombre. Y después tenemos lo que es el Plan de Viviendas Federal, que son 246 viviendas, que es a nivel nación, que van a estar distribuidas en dos barrios que tenemos acá en Maipú, más 15 viviendas, que esto nos está cediendo la provincia, que son viviendas en seco. Estamos hablando alrededor de 281 viviendas que se van a estar construyendo de acá en adelante para Maipú. En este momento estamos abriendo las licitaciones, se están realizando lo que es la licitación de las 246 viviendas, así que bueno, trabajando mucho para que rápidamente pueda terminarse este gran Plan de Viviendas de Maipú para poder entregar a todos los beneficiarios de Maipú. Estas viviendas ya tienen beneficiarios, ¿por qué? Porque esto fue de un plan que se armó, de un banco de tierra, bien, que se entregó el año pasado, y lo que se hace es se le pone una vivienda arriba. Intendente, estos planes de vivienda y otras obras, ¿cuáles son las que están previstas en el presupuesto provincial? En el gobierno provincial, todo lo que es la cuestión de agua, de llevar el agua a los predios, después tenemos el mejoramiento del hospital, tenemos el mejoramiento del polideportivo, el mejoramiento de todo lo que es la cuestión de la parte edilicia del edificio, y bueno, esto más o menos son 20 millones más o menos que nos está tocando de la provincia. El mantenimiento y mejoramiento de las calles, ¿eso lo hace la municipalidad? Sí, lo hace la municipalidad. Igualmente, obviamente, estamos teniendo ahí, nos está dando Nación un subsidio de 20 millones de pesos para ampliar la cantidad de cuadras para Maipú. Lo que pasa es que, bueno, también en lo que es la cuestión de inversión, se va a hacer un caño troncal, cloacal, que eso nos va a permitir llevar al 100% de cloacas para Maipú. Esto lo que hace es que estaríamos eliminando lo que serían las plantas de rebombeo. Así que esto también es algo que se está ya trabajando, y realmente están las licitaciones próximas a salir. Importantes son las obras para mejorar el ambiente de la comunidad y para mejorar la vida de los que viven en el partido de Maipú. Pero la cultura no es menos importante. Acercarte. Bueno, el programa Acercarte es un programa de la provincia que acerca un fin de semana de eventos donde, bueno, vamos a tener a Chaqueño para vecinos el día 21. El evento va a ser el sábado 20 y el domingo 21. El día 21 vamos a tener a Chaqueño. Y, bueno, obviamente vamos a tener otras bandas y vamos a tener lo que es la parte de obra a la señora Borges. Así que, bueno, realmente muy contentos y esperando este gran evento que vamos a tener todos los Maipú. Y, realmente, invitar a todas las comunidades vecinas, ¿no?, para que nos acompañen el 20 y el 21. Ya lo charlaremos más adelante. Gracias, Intendente. Maipú en concierto 2017. Primero de abril, El Puntal. 21.30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Talleres de Artes Plásticas Te gusta pintar, te gusta dibujar. Hay un lugar donde podés aprender a hacerlo y compartir un cálido lugar haciendo lo que te gusta. Te invitamos a acercarte a la Escuela Municipal de Arte en Alsina 352, en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19 horas para inscribirte. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. Talleres de Platería y Soguería. Profundizando en las artes tradicionales, los talleres de platería y soguería ofrecen a los interesados la posibilidad de conocer técnicas que involucren el quehacer del acervo tradicionalista. Si te interesa aprender, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Taller de Fotografía. Nos encontramos inmersos en una cultura donde la imagen es muy importante. El taller de fotografía te ofrece la posibilidad de aprender tanto a manejar una cámara como a observar momentos que serán irrepetibles. Te invitamos a anotarte en la Escuela Municipal de Arte en Alsina 352 en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Taller de guitarra y percusión. Te invitamos a participar de un taller donde a través del cuerpo, objetos e instrumentos, puedas expresar ideas y sentimientos. Acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas para anotarte. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.